Cuando iniciamos Fusión 360, aparece el espacio de trabajo, que en este caso está en azul. Y uno de los primeros pasos que hay que hacer para empezar a trabajar y guardar un modelo 3D, ir al espacio del Data Panel que aparece bajo este ícono. Fusión 360 ofrece una serie de alternativas, que son ejemplos, todos proporcionados por Autodesk, igual que estas dos barras que están acá arriba, Autodesk 360 Experiencia, y Archivos Recientes a la medida que uno vaya trabajando. Acá aparecen tres barras que yo las creé, que para Fusión 360 se llaman Proyectos. De hecho, presionando este botón, creo un nuevo proyecto. Un proyecto es simplemente una carpeta que contiene todos los diseños relacionados con el contexto al cual estás trabajando. Por ejemplo, muebles, acá tengo todos los diseños de muebles que he construido. Incluso dentro de esa carpeta podemos crear subcarpetas, como en este caso, que son muebles que están ordenados según el uso que uno les quiera dar. Por ejemplo, juguetes, acá tengo otras carpetas, ya dentro están el juguete en sí. Vamos a crear un diseño bastante sencillo para ver cómo se crea un proyecto. Por ejemplo, nuevo proyecto, le colocamos el nombre, en este caso, carcasas, enter, se actualiza. A esta carcasas, yo podría pinchar acá, y pasa al primer lugar de la lista de tus proyectos. Pincho nuevamente carcasas, el espacio está vacío, ya que todavía no tenemos ningún diseño. Y ahora rápidamente voy a diseñar algo para que vean cómo se guarda. Bien, acá tengo una carcasa bastante sencilla, una geometría bastante básica también. En estos momentos, este archivo 3D aún no lo he grabado. Voy a abrir el Data Panel, estoy en el proyecto Carcasa, dentro del espacio que ofrece esta carpeta, y lo voy a guardar por primera vez. Hago un Save, te indica el nombre, Test1, se guarda en la nube de Autodesk Carcasa, Save, y acá debería actualizarse. Si, por ejemplo, a esta carcasa, acá se ve en este archivo, B1 significa que ha sido guardado una sola vez. Si yo le hago un clic acá, aparece quién fue el usuario, quién lo dibujó y quién lo creó. Veamos un ejemplo. Voy a, en este caso, hacer una pequeña ranura en la parte superior. Con la letra A voy a cambiar la apariencia. Vamos a grabar por segunda vez. Ahí ya se ve que se está actualizando. Acá debería aparecer un B2, ahí está, versión número 2. Yo le hago doble clic y aparece el historial de todas las veces que lo hemos ido guardando. Yo podría promover en el historial el primer guardado con esta flecha. Entonces, se actualiza el primer guardado. Y así, yo podría ir trabajando y promoviendo, ¿no es cierto?, nuestros diseños. Ahora, una cosa importante que tiene Fusión 360. Es donde dice People sobre este archivo. Indica que uno podría compartir nuestro diseño con otra persona u otro usuario para que pueda verlo y comentar sobre el diseño en sí. Uno acá escribe el correo electrónico del usuario y lo invita para participar en el diseño que uno ha construido. Ahora vamos a crear otro diseño, pero esta vez dentro de nuestro proyecto de carcasa, una nueva carpeta. Esta carpeta la vamos a llamar Test2. La vamos a abrir. Obviamente está vacía. Y cuando uno crea una nueva carpeta. Es cuando un diseño tiene muchas piezas y es muy complejo. Cuando un diseño es simple como este, no es necesario crear nuevas carpetas. Aunque uno podría hacer que las construya para poder ordenar de mejor forma nuestro Data Panel. Entonces, cuando un diseño es mucho más complejo, tiene más piezas, uno lo podría guardar dentro de una carpeta, de la carpeta del proyecto. Entonces, por ejemplo, acá. Acá tengo un ejemplo muy sencillo. Yo lo voy a guardar. Nuevamente te dice la locación. Este es el proyecto. Master es el usuario. Y Test2 es porque estamos, ¿no es cierto? En la carpeta de Test2. Si uno pincha acá, uno podría recorrer dentro de tu nube de Autodesk y de Fusion 360, donde va a ir guardado el proyecto. En este caso, Test2, Save. Y se debería actualizar acá. Esa es otra alternativa de poder guardar nuestro archivo. Entonces, si yo me voy a carcasa, que está acá arriba, tengo Test1, que es ese diseño, carpeta Test2, donde está este otro diseño. Si yo pincho carcasa acá arriba, uno llega a MyHub Autodesk 360, que es el repositorio de todos los diseños que nosotros construimos dentro de la nube de Autodesk. O sea, estamos fuera de Fusion 360. De acá yo podría hacer un Home. Podría, por ejemplo, abrir, en este caso, la carpeta de Juguetes. Podría abrir nuevamente dentro de la web nuestro modelo. Lo podría ver. Entonces, aquí se va a cargar. Lo podríamos rotar. Podríamos hacer una vista explosionada, por ejemplo. Entonces, tenemos otra alternativa de poder mostrar, si no tuviéramos Fusion 360 en nuestro computador, a un futuro cliente a través directamente de MyHub 360 en la web. Recuerden, pinchando su nombre de la carpeta, por ejemplo, juguetes, acá, te va a llevar directamente a MyHub 360. En este caso, de este avión diseñado o proyectado en MDF 3 milímetros, una alternativa que también sirve para poder promover un diseño en la web o hacer un link de invitación, es a través de la acceso directo de Share. Aparecen tres opciones, podría publicar un link, podría publicar este archivo o este diseño en la galería de Fusion 360 o en la página web de GraphCAD, donde aquí pueden acceder a muchos proyectos de diferentes software, diferentes usuarios alrededor del mundo. Ustedes lo pueden bajar y usar gratuitamente, siempre cuando estén loggeados en esa página. Por ejemplo, si yo pincho el primero, ahí dice a quién lo voy a invitar y si quiero que este archivo sea público o no, podría requerir un password, etc. Por ejemplo, vamos con el segundo, la galería de Fusion 360, se abre una ventana, creo el proyecto y te manda a Fusion 360 en la web, donde tú puedes crear directamente este archivo, lo puedes mostrar, sacar un render, etc. Y por último, el de GraphCAD. Ahí está para publicar en GraphCAD. Te lo guías y automáticamente se envía el archivo como archivo nativo de Fusion 360 en IGES, en forma automática y lo rende si tú quisieras hacerlo. Entonces existen varias formas de poder publicar un archivo en Fusion 360 en la web. Ahora, nuestro archivo que está acá, uno ya está guardado en Fusion 360 como archivo nativo. Acá está el archivo. También uno podría esto volver a guardarlo. De acá ofrecen varias alternativas donde uno podría nuevamente guardar este archivo en otra carpeta. Podría guardarlo en carcasa, en piezas plásticas, etc. Entonces, es una nueva alternativa de poder direccionar tu archivo de origen y guardarlo en la carpeta que uno desee. Entonces, ahí uno podría guardar directamente el archivo, en este caso, del avión. Voy a abrir otro archivo. Por ejemplo, este. Ahora, sobre este archivo, uno podría capturar la imagen de la pantalla, como un print screen. Entonces, File, captura la imagen. Acá te da la opción de pixeles o en pulgadas. Entonces, indica de qué tamaño quiere la imagen. Por ejemplo, 1280 x 720, relación 16-9. Puedo crear un fondo transparente o habilitar anti-alising, o sea, que los bordes sean más, son más suaves. Ok. Te dice dónde se va a guardar. Uno podría directamente guardarlo, en este caso, en el computador, que es lo que yo voy a hacer. También te indica la extensión, png, jpg o tiff. Entonces, esta imagen podría servir por un informe, para mostrar un cliente, etc. Hay que definir que esta imagen no es sinónimo de render. Es solamente la imagen constructiva del modelo 3D que ustedes fabricaron. Entonces, un save. En este caso, en el escritorio del computador. Acá, acá está la imagen. Ahí yo la puedo agrandar. Si se fijan, la imagen, como dije anteriormente, muestra el modelo dentro del espacio fusión. Omite todo lo que es el texto o los banners de botones. Y aquí sirve para guardarlo en un informe. Bueno, eso sería lo que es, todo lo que es abrir y guardar un proyecto. Así que, muchas gracias por su atención.